Caligra me da, Caligra me da, mira mi familia que bonita Soy de la gorda, soy de la gorda, soy del fraco, soy del fraco Y llevamos en la sangre el compadre lo gitano Soy de la gorda, soy de la gorda, soy del fraco, soy del fraco Y llevamos en la sangre el compadre lo gitano Y llevamos en la sangre el compadre lo gitano Todo el mundo quiere a mi, ay nara Todo el mundo quiere a mi fraco Porque llevamos en la sangre el compadre lo gitano Porque llevamos en la sangre el compadre lo gitano Los dueños de mi corazón Los dueños de mi corazón Ay mi, mis tres niños, que es lo que mas quiero yo Los dueños de mi corazón Los dueños de mi corazón Ay mis tres niños que es lo que más quiero yo Los dueños de mi corazón, los dueños de mi corazón Mi Paco, mi Adai y mi Lolo Los dueños de mi corazón Mi Paco, mi Adai y mi Lolo Los dueños de mi corazón Ay cuánto tú quieres el Papa Franco Ay cuánto tú quieres el Papa Ay que por tus niños, ay la vida va va Ay por tus niños, ay la vida va va La alegría me da, la alegría me da Mira mi familia que bonita La alegría me da, la alegría me da Mira mi familia que bonita La alegría me da, la alegría me da Mira mi familia que bonita La alegría me da, la alegría me da, mira mi familia que bonita Soy de la gorda, soy de la gorda, soy del frasco, soy del frasco Y llevamos en la sangre el compadre o gitano Soy de la gorda, soy de la gorda, soy del frasco, soy del frasco Y llevamos en la sangre el compadre o gitano Y llevamos en la sangre el compadre o gitano Que gitan al abuelo, papi, que gitan al abuelo, arroz Que gitan cantabila y disfruta con su gente Que gitan al abuelo, papi, que gitan al abuelo, arroz Que gitan cantabila y disfruta con su gente Que gitan baila y disfruta con su gente Olé mi Paco, olé mi Paco, olé mi Lola, olé mi Lola, con esos bonitos acá Olé mi Paco, olé mi Paco, olé mi Lola, olé mi Lola, con esos bonitos acá Mi abuelo en carna la quiero yo, siempre la lleno mi corazón La guitarra no se hace de querer, por eso la camelo yo Mi abuelo en carna la quiero yo, siempre la llevo en mi corazón Esta guitarra no se hace de querer, por eso la camelo yo Este homenaje a mi primo Rafa, este homenaje a mi tía Lola Que están los dos en el cielo, cuidando a todas horas Que están los dos en el cielo, cuidando a todas horas Chuchamos de menos, chuchamos de menos A mi primo Rafa, ya mi tía Lola, cuando chucheremos La alegría me da, la alegría me da, mira mi familia que bonita La alegría me da, la alegría me da, mira mi familia que bonita Soy de la gorda, soy de la gorda, soy del fraco, soy del fraco Y llevamos en la sangre el compadero gitano Y llevamos en la sangre el compadero gitano